¡Que no sea casado! ¿Dónde estamos? ¡Ya! ¡Llegamos a mi casita ya! ¡Sácame de aquí! ¡No puedo respirar! Espera, espera, espera... Espera... Bueno... ¡Hasta ahí nomás! ¡Los demás hasta el matrimonio! ¿Porfiria sabe de esto? No... En realidad es una sorpresa que le vamos a hacer los hermanos ¿O pensabas que te ibas a librar así tan rápido de Porfiria? Policarpio, yo amo a Porfiria, yo la quiero ¡Entonces cásate con ella! ¡Que no quiero casarme ahora! ¡No pueden obligarme a hacer eso! Bueno... ¡Tenemos todo ya preparado para que esta misma noche sea la ceremonia! ¿Pero quién mató al señor Sandoval? No sabemos quién fue Ay, fácil... Voy a amar a mi papá para que venga y descubra al asesino ¡No! No, no... Mejor no lo llames ¿Por qué? Nosotros tenemos que ir a descubrir si el cuerpo está adentro Pero no somos policías, Pedro No, pero tenemos la ocasión y somos amigos de la hija del comisario A ver... La única manera de saber si el cuerpo está allá adentro Es metiéndonos a la casa Es lo que queremos hacer Bueno, ese es el mejor momento No hay nadie en la casa y... Tampoco en la calle Y yo soy un experto abriendo puertas Vamos... Vamos, vamos... 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 ¡Shh! 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 Voy a necesitar un gancho de pelo ¡Yo tengo, yo tengo! ¡Dame! ¿Ya? ¿No querías experto? Sí, soy experto ¡Ey! ¡Shh! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y ahora? Ya no podemos entrar Vamos a tener que esperar hasta que vuelvan a salir O a que anochezca. Lo primero que venga. Oiga. ¿Alguien sabe dónde está Julito? Yo no lo veo desde la mañana en mi desayuno. ¿Y tú, Chicho, lo viste? Lo vi caminando por la quinta, pero hace horas. Yo también, conversando con Porfiria, pero... Ah, hace horas se fue a acompañar a su casa, ¿no? Podría ser, pero nunca se desaparece tanto tiempo. Julio, ¿no me has dado la boleta, hijo de...? ¿Dónde está Julio? No está en la casa. ¿No está? ¿Pero dónde está? ¿Ya anocheció? Eso es lo que no sabemos. Pero todavía es temprano, hombre. Ya va a regresar. Seguro se fue a la universidad a hacer un trabajo de grupo o algo así. Podría ser, pero yo creo que lo más seguro es que se haya ido a Villa El Salvador. ¿Y qué fue a hacer ayer? Ay, no me digas. Porfiria. Bueno, pero igual mi hijo nunca regresa tan tarde a casa. Ya está anocheciendo y es una zona peligrosa. Le puede haber pasado algo. Le pueden haber asaltado o atrocallado en auto. Vamos a buscarlo en el auto, chicos. Vamos, pero yo no... Yo lo he acompañado. Sí, sí, sí. Yo lo espero acá. Sí, sí. Yo espero acá por si... Regresa. Espero que Simón traiga novedades. ¿Estaremos haciendo lo correcto? Tu tía y tu abuela acaban de salir de la casa de Sandoval. ¿Las dos? Sí. Y están viniendo para acá. Voy a averiguar dónde tienen el cadáver. Nosotros prepararemos todo para la incursión. Abre, abre. Ahí está todito, ¿ah? Y más bien, apura que ya el padrecito debe estar por llegar para la ceremonia. Policarpio, no voy a casarme vestido así. Normal, joven. Usted se pone una corbata y ya estás. De saco y corbata. Ya, mastica, mastica. ¿Policarpio? ¡Porfiria! ¿Qué haces acá? ¿Acá vivo? ¿Y qué es eso? ¡Soy yo! ¿Julio? No, no, no. No es el joven Julio. Este es un amigo que es bien feo. Bien feo, pero tan feo que tiene que salir así con un saco para ocultarse por lo feo que es. Porfiria, soy yo. ¡Julio! ¡Dámin! ¡Aléjate! ¿Qué haces metido en ese saco, Julio? Tus hermanos me secuestraron. Quieren que me case contigo a la fuerza. Policarpio, ¿qué está pasando? ¡Explícame! Porfiria, te vamos a cumplir tus sueños. ¿De qué sueños me estás hablando? Nosotros escuchamos clarito que tú dijiste que tu más grande sueño era casarte con el joven Julio. Y pues nosotros, tus hermanos, te lo vamos a cumplir. ¡Hemos llegado! Perdón, perdón, perdón. Un momento, un momento. A mí me dijeron que Policarpio estaba a punto de morir. ¿Qué es esto? ¿Qué broma es esta? ¡Tenés un milagro, pe padre! Bueno, ya que estamos acá, pues, de pasado, cases el joven Julio con la porfiria. ¡No! ¡No me voy a casar así! ¡Así no me voy a casar! ¿Ya llegamos? Todavía, madre. Según el mapa, tienes que doblar en la avenida que corta esa carretera. No me da pánico, ocho cuartos, hermano. Yo conozco un atajo. ¡Ah! ¿Qué haces acá, Pedrito? ¡Me has asustado! Te estaba esperando para que me sirvas mi lonche. ¡Tan grandazo! Está bien, voy a servirle lonche a todos. Tía, ¿te vas a quedar a tomar lonche? En realidad me voy a quedar a dormir. ¿Por qué? Porque no quiero dormir en mi casa. ¿Te has peleado con el tío Luis Felipe? Pues... ¡Cristina! ¡Ayúdenme a poner la mesa! ¡Vamos! ¡Ven! ¿Ves a ver, Pedrito? Voy, mamita, voy. Si Julio no quiere casarse conmigo, tampoco lo vamos a obligarnos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Alguien te ha obligado? ¿Ah? ¿Tú has venido solo, oye? ¿Ah? ¿Yo te he obligado a venir? ¿Ah? Ustedes me secuestraron. Me trajeron aquí a la fuerza. ¡Mentiroso! ¿Yo te secuestro? ¿Para que yo te secuestro ahora? Aquí el único mentiroso eres tú, Oliverio. Tú y tus hermanos. Y qué bonito ejemplo que le dan a esta inocente criatura, haciéndola cómplice de sus mentiras. ¿No les da vergüenza haberme traído aquí con engaños? Primero me dicen que Policarpio está a punto de morir. Y ahora me dicen que se salvó de milagro. Encima os burláis de nuestro Señor Jesucristo. Y por si fuera poco, queréis que case a la fuerza a estos dos chavales que todavía no quieren hacerlo. No les da vergüenza, no estamos para cosas mejores. ¿Pecadores? Pecadores. Ay, padre, no. No nos burláis, pe. Estamos bien arrepentidos. Mañana. Mañana quiero que todos y cada uno de ustedes desfilen frente al confesionario, ¿está claro? Sí, padre, sí. Gracias.